almirantes comandantes capitanes oficiales suboficiales y marinos virtuales del battle warship les presento nada más y nada menos que el tirpitz uno de los barcos más importantes de la marina de guerra alemana están bien ustedes ahí las las torretas principales las secundarias no son muchas vamos a ver también las antiaéreas principales en ustedes ahí las antiaéreas secundarias también en el caso del tirpitz y los tubos lanzatorpedos que se van a ver a continuación ahí los ven y también bueno el avión interceptor que se coloca ahí no que se coloca ahí el tirpitz entonces un barco que no tiene en realidad mucha historia en el sentido de batallas eso hay que tenerlo claro bien me voy acercando ya a completar la lista de barcos de battle of warship me quedan unos cinco o seis si no me equivoco el h41 sovietski soyuz el shinamo el montana de repente por ahí algunos barcos que me quedan que no son muchos y bueno el juego no ha sido actualizado hasta hoy que quizás algún día lo haga o tal vez ya no en fin ya ya se sabrá con el tiempo vamos a hablar del tirpitz el segundo de los dos acorazados de la clase bismarck construidos para la crisis marín durante la segunda guerra mundial el nombre va en honor del almirante alfred borg tirpitz el que fue pues el artífice de la marina imperial alemana y el el buque va a ser puesto los astilleros krex marinewerf de wilhelm haven en noviembre de 1936 y votado dos años y medio después en abril de 1939 va a entrar en servicio en la flota alemana en febrero de 1941 al igual que su buque gemelo el bismarck bueno lo impresionante es que el tirpitz como el bismarck corresponden a una tecnología de guerra bastante moderna respecto a acorazados pero básicamente el acorazado tirpitz va a ser una fuerza disuasiva algunos datos algunos datos importantes es que tiene un blindaje especial un armamento de 8 cañones de 380 milímetros otros 12 cañones de 150 16 de 105 otros 16 de 37 12 cañones de 20 milímetros una potencia de una velocidad perdón de 30 nudos aproximadamente 56 kilómetros por hora es la velocidad que podía alcanzar ahora qué podemos qué podemos decir de este barco tuvo un proceso de construcción y va a ser una una fuerza una una digamos una fuerza disuasiva es lo que tenemos que tener en cuenta sobre su historia del servicio quisiera hablar pero antes me gustaría hablar de la clase bismarck en realidad alemania en cuanto marinas de guerra siempre apostó por no muchos barcos pero los pocos que estuviera de la mejor calidad posible cuando vemos la historia naval alemana vamos a ver que tiene barcos muy potentes y de una habilidad bastante desarrollada en el caso de la de la formación de los marín de los marinos oficiales y sus barcos son muy peculiares que generan zozobra los submarinos de hablar hemos visto el charthorns hemos visto al graf spi hemos hablado de él en algún momento hemos hablado del bismarck no el terror que generó y cuán necesario fue aglomerar barcos para poder hundirlo y el tirpiz no es la no es la excepción porque porque el tirpiz es una fuerza que va a estar presente ahí una fuerza disuasiva en el norte de europa que va a generar un dolor de cabeza a western churchill y en general a los aliados la cuestión es que se bote el barco pero lo van a seguir arreglando no esa es la situación digamos de del barco algunos datos interesantes el 5 de mayo de 1941 va a recibir en su cubierta a adolfo hitler y al almirante gunter luthens que ya había visitado el bismar van a ser recibidos por el comandante frelis karl top y hitler va a ser informado que el tirpiz no iba a participar de la operación reynum junto a su gemelo por los retrasos de los trabajos finales 42.900 toneladas estándar movía el tirpiz tenía más o menos 103 oficiales 1962 marineros esto subió en el transcurso de la guerra el tirpiz tenía pues unos radares especiales también y bueno van a ser reemplazados luego por radares cada vez más modernos ahora ¿qué tenemos? tenemos un acorazado muy bueno potentísimo pero solitario es decir no tenía una fuerza contundente que lo acompañase y estamos entrando ya a la era de los ataques aéreos a barcos y obviamente el tirpiz va a tener una situación muy parecida a la que tuvo el Yamato y bueno también el Musashi los barcos acorazados japoneses bueno entra en servicio y va a ser destinado aquí él y va a desarrollar mucho entrenamiento en el mar báltico el almirante Lutthens va a sopesar si lo coloca junto al Bismarck y al Priseugen y lo iba a ir junto con él imagínense qué habría sido de la historia si el tirpiz y el Bismarck hubieran ido juntos yo creo que la cuestión habría cambiado pero el tirpiz no estuvo listo y hay que también decir que el Bismarck tampoco estaba del todo listo había cosas todavía que reparar, arreglar pero ya Hitler quería que saliera lo más rápido posible en ese proceso Alemania pues sabe de que invade la Unión Soviética entonces se crea una flota báltica temporal para que la flota que estaba en Leningrado no saliera hacia el Atlántico se crea una flota y el tirpiz tiene un momento es decir un buque insignia de la escuadra esta escuadra tenía el famoso crucero Admiral Shear los cruceros ligeros Klon, Nürnberg, Leipzig y Emden y varios destructores y dos flotillas de dragaminas la flota báltica estaba al mando de Otto Ciliacs y va a patrullar frente a las islas de Allan del 23 al 26 de septiembre de 1941 la unidad va a ser disuelta y el tirpiz retorna a sus entrenamientos se probaron los cañones principales también los secundarios sobre el viejo corazado Pedraknout Hesse que era un burco implementado para que sea un objetivo la cuestión es que la Real Fuerza Británica va a lanzar incursiones para buscar al tirpiz e intentar hundirlo pero no lo van a encontrar y cuando lo encuentran se dan cuenta que es complicado de generarle daño la cuestión es que se propone desplegar el almirante Erich Raider propone pues que en ese momento el jefe de la Cris Marín propone mover el tirpiz el 13 de noviembre en Noruega para atacar convoyes con destino a la Unión Soviética y también como un elemento disuasorio para que los efectivos navales digamos la pensaran antes de mandar barcos y hay que tener en cuenta la experiencia también del Bismarck para hundir al Bismarck se necesitó un despliegue de varios barcos de la zona jugándosela también de descuidar zonas importantes pero era necesario la cuestión es que Adolfo Hitler había prohibido que el buque salga a alta mar en el Atlántico después que se hundió el Bismarck y bueno el tirpiz va a ser puesto en dique seco para una serie de modificaciones de cara a su despliegue se van a potenciar las antiaéreas en función de lo que había pasado con el Bismarck se va a mejorar la superestructura es la joyita la joyita que queda de la Marina de Guerra Alemana se instalan los tubos lanzatorpedos también y ya cuando el buque estaba listo parte en dirección a Wilhelmshaven para ocultarse ocultar a los aliados el destino verdadero zarpa a las 11 de la mañana del 14 de enero con destino a Trondheim en Noruega y los militares descifran a través bueno descifran los códigos de la máquina Enigma que fueron enviados por la Marina Alemana y se detecta que el acorazado se está moviendo pero no pueden mandar a su fuerza aérea porque hay un mal tiempo el almirante John Tuff comandante en jefe de la Home Fleet británica no tuvo conocimiento de que el Tirpitz se estaba moviendo hasta el 17 de enero cuando el buque pues ya había llegado a Noruega ahora el 16 el 16 de enero o sea un día antes ya había un reconocimiento aéreo que que verificó que estaba el acorazado en Trondheim la cuestión es que el buque se traslada luego a Fethorn justo al norte de Trondheim la la flotilla alemana recibe el nombre de en código de operación Polarnatch y en ella el acorazado va a ser escoltado por los destructores Richard Benson Paul Jacobi Bruno Heyman y el Z-29 el navío va a ser amarrado junto a un acantilado esto lo protegía de ataques aéreos que venían del suroeste y la idea era pues camuflarlo la tripulación va a cortar árboles lo va a colocar en la cubierta y van a disponer después también de baterías antiaires adicionales en caso de un ataque y también se le va a colocar redes antitorpedo barreras pesadas en los accesos del fondeadero y bueno básicamente había que mantenerlo limpio guardadito ahí el acorazado para una siguiente misión y una situación también que vivió en la que no había mucho combustible y esto hace pues de que sus maniobras no sean tampoco tan amplias la cuestión es que los marineros mantenían mantenían cuidado en la defensa antiaérea y en que el acorazado pues tuviera bien bien cuidado y bueno obviamente van a sedentarizarse y el soldado alemán sedentarizado no era muy recomendable es por eso que también incluso los jefes los almirantes van a asignar actividades deportivas y actividades de ejercicios constantes a los marinos ahora se conjugaron varios factores para para evitar que el tipis tenga libertad no primero falta de combustible los instructores se retiraron porque tenían que ir a apoyar pues a la operación Cerberus hay que recordar las actividades que tenía el y también el crucero pesado por el canal de la mancha así que los se había planteado que el tipis atacara con boys pero pero digamos no se concreta un ataque de bombarderos pesados también estuvo planeado pero otra vez otra vez el mal tiempo no ayudó y bueno el tipis toma parte en los engaños previos a la operación Cerberus que van a extraer a los británicos incluye la navegación fuera del fiordo y actividades que parecían indicar una salida al mar del norte obviamente la idea más o menos la idea de si sale vamos con todo la cuestión es que ya después a los corazones tipis se le van a unir el almir al shir al prince eugen otros destructores a pesar bueno de que se habían dado varias complicaciones bueno y contarles también que el tipis y el almir al shir junto con los destructores felix y un par de buques sorpederos iban a atacar el convoy qp8 y el saliente pq12 en marzo de 1942 como parte de la operación sports palaz y el almir al shir era muy lento en realidad para operar con el tipis y también el destructor y otros dos buques sorpederos esto hace la situación más complicada para el 5 de marzo una aeronave de la luz huafe avista al pq12 cerca de la isla jangmay pero falla en detectar la presencia de la poderosa escolta en este en este caso estaba el duque de york el acorazado el crucero de batalla renu y cuatro destructores los alemanes desconocían también que el almir ante toby proporcionaba soporte lejano con el famoso acorazado king george king el portavión es victorios y el crucero pesado berwick y seis destructores las señales codificadas con la máquina enigma alemana van a ser interceptadas y decodificadas por lo que los británicos van a tener conocimiento del ataque del tirpiz y el tirpiz hace que sus convoyes sean desviados y toby intenta perseguir al tirpiz el 9 de marzo pero el almirante Otto Ciliacs que estaba al mando de la flota de la escuadra decide volver al puerto de la noche anterior ya a primeras horas de la mañana del día 9 los británicos lanzan un ataque aéreo y 12 aviones torpederos fighter albacor atacaron al acorazado en tres grupos el tirpiz evade todos los torpedos que le fueron lanzados los artilleros antiaéreos germanos derriban dos de las aeronaves británicas y solo tres hombres resultaron heridos en el ataque finaliza el ataque y el acorazado parte hacia Bessford desde donde salió hacia Torne bueno aquí no no tiene el fatídico preámbulo que tuvo el Bismar pero el 30 de marzo 33 bombarderos Halifax vuelven a atacar al acorazado pero no consiguen hacerle ningún impacto y 5 de ellos van a ser derribados segunda vez la RAF lanza pues un par de intentos más a fines de abril uno en la noche del 27 al 28 de ese mes con 31 aeronaves Halifax y 12 Lancaster y de las y de las que 5 van a ser pues derribadas la noche siguiente los británicos emprenden otra incursión de ataque materializada por 23 Halifax y 11 Lancaster pero de nuevo los artilleros alemanes consiguen derribar los aviones enemigos la diferencia entre el entrenamiento que reciben los del Tirpitz y no los que recibieron bueno el entrenamiento que no recibieron los del Bismarck la historia hubiera sido distinta si de pronto Hitler no hubiera sido tan apresurado de mandar al Bismarck cuestión interesante bueno las acciones del Tirpitz y sus destructores de escolta en marzo van a consumir 8.230 toneladas de 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 lo que es el bueno el combustible entonces no tiene muchas reservas tres meses demoraron los alemanes en reponer la cantidad gastada la cuestión es que el convoy al que estaban persiguiendo va a dejar Islandia el 27 de junio con el destino de la Unión Soviética así que el Tirpitz y los barcos destinados en Noruega van a movilizarse durante la operación Russell pero bueno los ingleses no estaban mandando solos al convoy estaba el acorazado duque de George el Washington el portaaviones bueno y estaba el norteamericano USS Washington del cual tiene una gran historia también y el Victorius y entonces el Tirpitz y el Admiral Hiper con seis destructores parten de Trondheim y una fuerza especial también salía con el Dutchland que ustedes conocen el Admiral Scheer y seis destructores desde Narvik bueno el Dutchland el Luxo y tres destructores chocaron con rocas que no estaban en la carta de navegación la situación se pone un poco complicada la cuestión es que en ese proceso el Tirpitz que había salido de Noruega es interceptado por el submarino soviético K-21 le dispara dos torpedos pero ambos fallan y los soviéticos indicaban pues que le habían hecho impactos a la corazada bueno el espionaje sueco había informado a los británicos de las salidas alemanas y se ordenó la dispersión del convoy así que las unidades de superficie germanas abortan la operación cuando se enteran que ya se había descubierto su plan y permitieron que los U-Bots los submarinos pues hicieran la función que iban a hacer de ellos así que los barcos aliados van a ser van a ser blanco fácil para los alemanes van a hundir 21 de los 34 solitarios navíos así que el Tirpitz vuelve al fiordo de alta por las islas Loft los alemanes trasladaron el Tirpitz a Bogenfort cerca de Narvik después de la operación Roselsprung ya le ha corazado y necesita una revisión pero Hitler dice que no regrese el Tirpitz a Alemania porque era muy peligroso el barco deja Bogenfort para volver a Faintefort frente a Thorne en el 23 de octubre y las defesas del fundeadero se refuerzan cañones antiaéreos y todo lo demás se hacen las reparaciones las que se puedan hacer digamos para que el Tirpitz estuviera más o menos operativo y se se intenta adaptar algunas cositas para poder mantenerlo digamos operativo era carísimo sostener un barco así hay algunos intentos célebres de hundirlo tropezos humanos algunas acciones de espionaje británicas intentaron atacar pero el mar va a hacer que estas misiones sean frustradas se hace ejercicio de artillería el 4 de enero de 1943 se asciende al cartol como contralmirante y va a ser sustituido por Hans Mayer el 21 de febrero se le manda al Scharnholz después del 21 de febrero más o menos unos 5 días después a reforzar la flota de Noruega y se le da a Oscar Cummets el mando de los barcos de guerra destinados al país nórdico bueno los compoyes tenían que llegar hacia la unión soviética pero el Scharnholz va a generar un dolor de cabeza la cuestión es que había que hundir al Tirpitz de todas maneras de todas maneras y las operaciones del Tirpitz son muy astutas para mantenerse presente no siendo un dolor de cabeza y el Tirpitz va inclusive en una de las operaciones levanta una bandera blanca a la proximidad de una isla y esto hace que no no se le puede identificar que así se acierta y el acorazado va a disparar 52 obuses de baterías principales 82 de las secundarias y va a ser la única vez que disparaba su batería principal contra un objetivo enemigo los atacantes van a desembarcar en un grupo de asalto que destruye las instalaciones en tierra y hacen 74 prisioneros los acorazados habían destruido los objetivos hacia las 11 y en consecuencia emprendieron el retorno a sus puertos noruegos bueno la única vez había que acabar con el Tirpitz y se hace la operación Surge se dan varios ataques bombardeos ineficaces y bueno no era posible la cuestión es de que se tiene que ampliar el trabajo hay que atacar el Tirpitz el Scharhorn el Dushland así que se van a se van a a desplegar fuerzas británicas para poder unir al Tirpitz una vez y al mismo tiempo también los alemanes van a cuidar todo lo que puedan al Tirpitz bueno se van a colocar inclusive algunas minas pero no van a ser tan efectivas aunque algunos de los sabotajes van a causar el efecto que se esperaba la cuestión es que algunos estos ataques van a dañarlo así que se va a tener que reparar el Tirpitz pero ya la suerte está echada porque viene la operación Tungsten y ya en la operación Tungsten intentan mover al Tirpitz no porque estaba estaba dañado pero ya cuando se lo intentan mover ya hay la noticia de que se está moviendo se está moviendo porque está dañado porque no hay otra opción y se asignan digamos la la operación británica para poder hundirlo así que el Tirpitz va a salir pues a las 5.29 del 3 de abril para las pruebas de mar y la ofensiva británica implica 40 40 bombardeos en picado casas de escolta y bueno hay que recordar que la operación simplemente destroza va a ser el 12 de noviembre de 1944 quiero que quede bien claro el sistema antiaéreo había funcionado en otras ocasiones pero se la tenía que jugar de todas maneras la RAF la fuerza aérea británica lanza 32 Lancaster de los escuadrones número 9 y número 617 van a arrojar 29 bombas Tile Boy sobre el barco y dos van a impactar en el barco otras bombas aterrizan en la barrera de redes antitorpedos van a producir cráteres en el fondo marino remueven el banco de arena que había sido construido para prevenir la escora del acorazado una de las bombas va a penetrar la cubierta acorazada entre las torretas Anton y Bruno sin explotar la segunda va a ser blanco en el centro del buque entre la catapulta de los hidroaviones y la chimenea va a provocar daños pues fatales voló el lateral del barco abre un enorme agujero en el fondo de su casco y destruyó completamente una sección entera del cinturón blindado un tercer proyectil pudo golpear a vavor de la torreta César el impacto del centro del acorazado origina la inundación y la rápida inclinación a vavor entre 15 a 20 grados y en 10 minutos la escora aumenta hasta los 30 y 40 grados el capitán ordena el abandono de la nave ya la progresiva inundación aumentó la inclinación hasta los 60 grados hacia las 9 y 50 parecía que se iba a estabilizar pero una explosión de la torreta César digamos hizo que se abandonara toda esperanza el techo de la torreta y parte de su estructura rotativa van a ser arrojados a 25 metros de altura y van a caer sobre un grupo de hombres que nadaban hacia la orilla el Tirpitz rápidamente empezó a dar vuelta sobre sí mismo y su superestructura se hunde en el fondo del mar termina el ataque se dan operaciones de rescate se intenta liberar a los marineros que estaban en el interior del casco del Tirpitz se rescata a 82 hombres luego de cortar las planchas inferiores del casco y bueno hay una gran cantidad de muertos se habla de 1204 se habla de 971 estos son ya testimonios de John S. Whitman de Nicholas Seterlin y Michael Tamleinder la cuestión es que un aproximado de 200 supervivientes van a ser transferidos luego al crucero pesado Lutzwo en enero de 1945 la cuestión es que el Tirpitz bueno finalmente se hunde ¿qué pasó? por lo general se espera que un acorazado tenga compañía tenga compañía aérea pero la la cuestión de la Luz Waffe en la defensa del Tirpitz no fue muy 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 digamos muy pertinente fue muy criticada eh porque los los aviones de la Luz Waffe nunca interceptaron a los bombarderos pero en realidad parecía que la situación no venía de los los comandantes menores sino del mismo Gering que no no tuvo la capacidad y de hecho después de la batalla de Inglaterra no tuvo la capacidad para sostener con su aviación con la aviación el avance de los aliados la cuestión es que el el comandante de encargado Heinrich Ehler de la Luz Waffe en esa zona fue amenazado en un consejo de guerra con la pena de muerte pero se le dieron solamente tres años de prisión y un mes después fue de libertad degradado y lo resignaron a un escuadrón de casas en Alemania usted puede ver un documental no me acuerdo si lo hizo History Channel o lo hizo este o lo hizo National Geographic pero es hundir al Tirpitz que era la misión en el documental podemos ver las entrevistas muy interesantes a los digamos implicados en la misión de hundir al Tirpitz y también podemos conocer un poquito de la de la situación alemana la marina de guerra alemana era una entidad un organismo bastante bastante peculiar porque se sentía autónomo respecto a Hitler y Hitler nunca les tomó mucha importancia en realidad por razones que ya les he explicado muchas veces la cuestión es de que el Tirpitz es digamos ya el último gran acorazado alemán pero ustedes pueden observar la zozobra que generaba su presencia solamente su presencia era pues una cuestión de inquietud y de incomodidad para poder recibir refuerzos digamos que llegaran desde desde el Atlántico hacia la Unión Soviética el Tirpitz era una fuerza disuasiva por sí por sí sola ¿no? exasperante para Winston Churchill y bueno en ese en ese proceso al final pues ya son varias operaciones varios ataques es difícil mantenerlo al 100% al Tirpitz ya estaba dañado ya para la última operación la última operación básicamente fue ya rematar pues ¿no? al barco que ya había sido dañado y quizás el gran error es el traslado ¿no? esa movilización del barco sin el respaldo aéreo y sin mayor respaldo a pesar de la valentía de pronto de los marineros del Tirpitz y los oficiales iba a ser insuficiente bien recuerda que videojuegos historia pueden hacer una excelente combinación cierro este video con un saludo a a un a dos jugadores ahí que que estaba atrapado en la última partida entre el H41 y el Super al 6 no había mucho que pudiera hacer creo que debí pegarme más pero ahí un saludo para los que quería terminar poniendo la partida ahí completa ¿no? para que se viera pues ¿no? un poquito también para compartir el trágico final del Tirpitz que finalmente se hunde ¿no? pero es curioso no lo hunde otro barco ¿no? lo hunden los aviones esta lógica es muy 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 eleccionadora digamos para lo que después va a venir en el futuro ¿no? respecto ya al al fin de los acorazados y el tiempo de la supremacía de la supremacía de los portaaviones y de la fuerza aérea la luz UAFE no pudo continuar con esa dinámica si bien tuvo un primer impacto y tú ya tenías aviones muy buenos progresivamente van a ir decayendo en cuanto a su cantidad y eso va a ocasionar pues situaciones como las del Tirpitz ¿no? realidad diferente habría sido de repente si el Bismarck hubiera sido acompañado de un portaaviones imagínese que hubiera tenido una cobertura aérea el Bismarck o imagínate al Tirpitz también al costado de un portaaviones bueno eso con el tiempo Alemania no lo pudo ver Alemania no Hitler básicamente no se dio cuenta no lo percibió de esa manera y en realidad también los ingleses se dan cuenta después la necesidad de que su flota pueda ser muy grande pero pesada pero los aviones los portaaviones digamos compensaban eso y ni hablar en el Pacífico ¿no? con los portaaviones norteamericanos que van a ir desarrollándose más frente a los portaaviones japoneses que van a ir en detrimento bueno un épico brazo a la distancia a cada uno de ustedes espero se encuentren muy bien y recuerden que pueden visitar el canal toquen la campanita ustedes ya saben y para mis amigos de Perú bueno acá en el Perú también para todos los peruanos felices fiestas patrias y seres peruanos que se hacen en el extranjero también y un saludo a todos aquellos que están visitando este canal un poquito de historia del Tirpitz hay más detallitos pero me quiero quedar aquí porque si no ya habrá oportunidad de repente de hacer un video más amplio del Tirpitz por muchas cosas que hubo implicado sobre todo el espionaje no saben la cantidad de espionaje que se realizó un épico brazo a la distancia ya nos vemos chao